Muy buenas a todos, al fin hoy hago el vídeo que me habéis pedido muchísima gente sobre la web Discox, la web que usamos todos los coleccionistas de música para conectarnos y para tener la información actualizada. Veis que hago referencia a ella todo el tiempo en el canal, muchos creéis que es promoción pero es que no todos los coleccionistas del mundo usamos Discox, algunos estáis empezando a comprar y no sabéis qué es, ni cómo funciona, ni para qué sirve, ni cómo catalogar, ni cómo ver información y es lo más útil que hay en el mundo. Así que el vídeo completo de qué es, cómo funciona, para qué sirve todo sobre Discox. Punto uno, ¿qué es? Discox es una web, discogs.com barra es, si la queréis en español, donde tú es como un Facebook de los coleccionistas de música. Entonces tú te registras y es como una especie de web social, base de datos gigante, donde todos los coleccionistas tenemos nuestro perfil y ahí podemos interconectarnos, podemos ver los discos que existen, los que no existen, lo que valen, lo que no valen, podemos registrar nuestra colección, podemos registrar en el estado de nuestra colección, podemos ver las valoraciones de los discos. Todo lo que tiene que ver con la cultura del disco como formatos está allí, es la mayor base de datos del mundo, que sirve para acceder a información y para registrar tu propia información. Segundo, ¿para qué se suele usar? Se suele usar para dos cosas principales. La primera es para tener toda tu colección registrada y catalogada de una manera cómoda, rápida y accesible y la segunda para comprar y vender discos entre la gente o entre profesionales, como por ejemplo tiendas de discos de segunda mano o mayoristas o importadores, este tipo de cosas, no solo entre particulares. Entonces prácticamente todo el mundo la usa hoy en día. Tercer punto, ¿qué información hay? En Discox están prácticamente todos los discos del mundo, pero no están todos. Y lo valioso de Discox no es que están todos los discos del mundo, sino que están registradas todas las ediciones. Cuando tú eres un coleccionista, vale, está muy bien, tienes un disco, pero eso no te sirve, tienes que saber qué edición tienes, de qué año es, qué edición es, si un disco, si dos discos, edición limitada, edición especial, qué discográfica lo sacó, en qué países se vendió. Entonces lo valioso de Discox no es que tiene todos los discos, sino que tiene todas las ediciones de todos y cada uno de los discos. Y te ayuda a identificar cuál es la que tú tienes. También hay información de los discos extra, oficiales o piratas, bootlegs, etc. Aunque este es un punto muy polémico que ha ido cambiando mucho con los años en Discox y que voy a hacer una sección al final de este vídeo solo de los discos no oficiales de cómo lidiar con ellos en Discox. Así que empezamos. Punto principal, la mayor utilidad que tiene Discox es registrar tu colección. Tener toda tu colección perfectamente catalogada. Antes todos teníamos cada uno nuestro propio sistema. O te hacías una base de datos, o te hacías una Excel, o te hacías una lista en Word, hacías lo que podías. Cuando tienes 500 discos sabes todo lo que tienes, cuando tienes 5000, 8000, no sabes todo lo que tienes. Entonces Discox facilita un montón el trabajo. ¿Cómo catalogo yo mi colección en Discox? Vale, tienes que entender primero una cosa. Tú no vas a meter tu disco. Tú vas a buscar tu disco y lo vas a encontrar. Y una vez que lo encuentras dices, yo tengo este disco. Esto es importante porque solo existe una ficha por cada disco y cada edición. Imagínate que tienes el disco de REM, el Monster. Vas a Discox y lo buscas. Mira, he creado un perfil que no es el mío porque no quiero que veáis mi colección porque me da vergüenza. Bueno, el caso es, buscamos el disco de Monster de REM y si veis aparece todo esto. Estas son todas las ediciones que se conocen o que están registradas en Discox de este disco. Ahora tú lo que tienes que hacer es buscar cuál es la que tú tienes. Evidentemente tienes que mirar el año, la discográfica o a veces directamente el código de barras. A veces con el código de barras ya la puedes saber. Una vez que has encontrado la tuya, no metes los datos. Dices que esta es la que tienes tú y le das a añadir a tu colección. En ese momento ya forma parte de tu colección. Entonces tienes que hacer eso con todos los discos. Al principio lleva muchísimo tiempo porque tienes que ir buscando todas y cada una de las ediciones de todos y cada uno de tus discos. Punto importante. Vale, yo tengo un disco pero aquí están todos. ¿Cómo puedo decir o cómo puedo registrar que mi disco está en mal estado o está en buen estado o que mi disco está roto o que mi disco no tiene portada? Bueno, pues si os fijáis aquí tenéis donde meter tres cosas muy importantes que todos usamos para catalogar. El estado del disco, el estado de la funda y observaciones que tú metes a texto. Es la manera que tú tienes para poder registrar en qué estado concreto está tu pieza. Entonces tú no estás haciendo una ficha de tu disco, estás cogiendo la ficha que ya hay y haciendo anotaciones de tu pieza en concreto. Luego tienes unas estrellas donde puedes tú valorar en tu propio criterio de 1 a 5 qué estrellas le das de cuál es el estado en el que está. Las codificaciones del estado son las estándar que usamos todos los coleccionistas. Desde el Mint hasta el hecho una mierda. Podéis usar marcando del very good más, very good menos, aceptable, bueno, tenéis todas. ¿Qué pasa si no sé qué edición tengo? Suele pasar. Pasa a veces y es frustrante. Si no sabes qué edición tienes, tienes una edición. Si tiene código de barras es fácil. La aplicación de móvil de discos permite leer el código de barras y entonces automáticamente te dice cuál es. Pero muchos discos antiguos no tienen código de barras. Entonces a veces encontrarla puede ser un poco lioso. Muchas veces la gente en las piezas difíciles de identificar pone observaciones en la ficha para ayudar a identificar la pieza. Esas observaciones no son de tu pieza, sino son observaciones generales para que todo el mundo pueda usarlas. Otro problema que se te puede dar, pero es muy raro que se te dé, pero a veces pasa, es ¿qué pasa si mi edición no está en discos? Si tu edición no está en discos, puedes crearla. Pero por favor, esto solo se hace si sabes muy bien qué edición tienes y que no esté creada. Hoy es muy raro encontrarte una edición que no esté creada en discos, salvo que tengas colecciones de la hostia. Lo normal es que tu edición siempre esté. Siguiente punto importante, las valoraciones, el dinerito. Sé que en principio todos, y es verdad, coleccionamos discos porque nos encanta la música y no hacemos negocio con ellos. Pero hay una cosa que es importante y es saber cuánto valen las piezas. Y yo lo digo siempre, es muy importante saber cuánto valen los discos. No porque vayas a hacer negocio con ellos, sino que tú vas a una tienda de discos, ves un disco de hace 30 años, ¿cómo sabes que ese precio es barato, es caro, es correcto? Pues dependiendo de a qué precios esté comprando y vendiendo en el mercado. Discox interconecta compradores y vendedores de todo el mundo que demandan discos. Entonces, registra las transacciones y a base de eso establece precios máximos, mínimos y precios medios de compra-venta. Gracias a eso, tú puedes estar en una tienda de discos, ves un disco, tienes dudas de si ese precio es lógico o no es lógico, tú te puedes conectar a discos y ver a qué precio se está comprando y se está vendiendo ese disco. No a lo mejor para que vayas a hacer el negocio de tu vida, pero sí para saber si el precio que vas a pagar es lógico o no es lógico. ¿Esto es una ley universal? No. A veces hay que tener cuidado con las valoraciones de los discos que hay en discos. Lo más frustrante que vais a ver muchos es que la mayoría de los precios que ponen dan risa y son penosos. Y es que discos interconecta compradores y vendedores de las piezas y registra qué precios se venden, pero no registra en qué estado están las piezas que se venden. Entonces, pasa muchas veces que en muchas piezas muy antiguas los precios suelen ser más bajos de lo normal en discos porque la gran mayoría de piezas no están en muy buen estado, entonces se suelen vender más económicas. Entonces, esto es una guía, pero no es la ley universal. Y luego también, algunos coleccionistas que compréis cosas muy raras, os pasará que las piezas muy raras que apenas existen copias o no tienen precio o tienen precios muy raros. Porque, ¿cuánto vale una pieza que tienen 20 personas en todo el mundo? Amigo, nadie lo sabe si nunca se ha comprado ni se ha vendido. Entonces, a veces, cuando tienes piezas muy muy raras, es difícil acceder a su valoración. Os pongo un ejemplo. Esta es una pieza muy rara y que en discos no tiene valor porque nunca se ha comprado ni se ha vendido. Los que seáis muy fans de Radiohead sabréis que cuando sacaron el Key Day, no sacaron singles. Falso. Hubo alguna cosa muy rara que sí existió. Por ejemplo, este disco de 7 pulgadas del Idiotech que nunca se llegó a vender, que tiene la canción en una cara y que está en blanco en otra. Existen tan, tan pocas copias de esto que lo tuve que registrar yo en Discogs y ahora mismo creo que solo hay tres personas que tengan registrado que tengan una copia de esto que nunca se ha comprado ni se ha vendido. Con lo cual, Discogs no tiene ni idea de cuánto vale. Entonces, por ejemplo, según la valoración que hace en mi colección, esto no vale nada. Es solo un ejemplo. O la copia que tengo del White Album de los Beatles en ruso o la copia de Led Zeppelin en ruso, a veces es muy difícil de valorar. Entonces, aunque no suele pasar, según vais teniendo colecciones más raras, vais a ir teniendo más problemas para valorar algunas piezas. Pero vamos, a nivel general os va a ser súper útil. Yo cada vez que veo una pieza que me guste y que es un poco cara, lo primero que hago antes de comprarla es ver en Discogs a qué precio se está comprando y se está vendiendo. Más que nada para no pagar 80 euros por algo que se está comprando y vendiendo a 30. Entonces, aunque es una guía inicial, en el 99% de los casos trae información muy útil. La siguiente, la compra-venta de discos. El otro gran uso que tiene la web de Discogs. Todo el mundo puede comprar y vender discos en Discogs. Me preguntáis un montón esto. Víctor, ¿tú compras discos en Discogs? Joder, es complicado de decir. Sí, yo compro pocos discos por internet, pero compro. Cuando compro nuevos, los compro en las webs normales. Cuando compro de segunda mano, uno de los sitios que compro a veces es en Discogs. Tú mismo puedes coger cualquier disco tuyo y venderlo en la web. Tú le pones el precio al que lo quieres vender, pones información del estado en el que está tu pieza y lo pones a la venta. Otra cosa es que te lo quieran comprar. De todos modos, Discogs hoy en día es el mayor mercado de compra-venta de discos de vinilo del mundo. ¿Por qué? No por los usuarios, sino porque todos los grandes vendedores profesionales están en la web. ¿Qué significa? Que una tienda de discos de Manchester enorme vende mucho de su material por Discogs a gente de todo el mundo. Entonces, tú puedes comprar discos gracias a esta web en tiendas de discos que están en la otra esquina del mundo. Esto funciona exactamente igual que Ebay. De hecho, es un poco el sustituto de Ebay cuando se compraban discos en Ebay. Entonces, tú cuando compras un disco, valoras al vendedor que te lo ha vendido y el vendedor valora al comprador que se lo ha comprado. Entonces, tú puedes ver un disco que está a la venta, puedes ver que el vendedor ha vendido 25.000 discos y que tiene valoraciones del 99,8%. Esos son vendedores profesionales, son tiendas de discos de todo el mundo o gente que se dedica a la compra-venta masiva de discos. Entonces, te permite comprar en tiendas de discos de todo el mundo como si estuvieses allí. Entonces, comprar por internet es un riesgo, pero si le estás comprando a un tío que en estos años ha vendido 25.000 copias de discos y tiene una valoración del 99,8%, pues entonces es como estar comprando en una tienda de discos. Con la gran ventaja de que como está pensado para este tipo de cosas, hay perfectísimas valoraciones del estado de la copia, del estado de la caja y observaciones, sabes muy bien la pieza que estás comprando. Y si el tío te la cuela, a mí tengo que admitir que nunca me ha pasado. Alguna vez he tenido alguna discrepancia de, hostia, me has dicho que la caja está en buen estado y esto no lo está del todo, pero bueno, nunca me ha parecido el fin del mundo. Puedes pagar por Paypal, con lo cual puedes reclamarlo, o puedes darle una valoración negativa al vendedor. Pero vamos, yo que habré comprado en discos a lo largo de mi vida, no sé, 300 discos a lo mejor, y nunca he tenido mayor contratiempo. En algunos sí que me ha rebotado un poco decir, oye, mira, que, hostia, que hay un rajazo que me lo podías haber dicho, pero nunca he tenido mayor contratiempo y eso que he comprado unos buenos cuantos. Y desde el punto de vista del comprador, que seréis la mayoría de vosotros, tendréis vuestra colección en discos, queréis comprar copias. Discos te permite comprar, pero lo más útil, localizar copias. Imagínate que quieres hacerte con un disco muy raro que quieres conseguir y que no encuentras, y dices, lo quiero comprar en discos. Lo buscas, buscas la edición concreta, el año concreto, buscas la pieza exacta que estás buscando, lo cual es muy útil cuando, por ejemplo, eres un coleccionista de un artista y tienes el mismo disco, por ejemplo, yo que sé, de un disco de los Stones, tienes seis ediciones, quieres justo la que no tienes, pues tú puedes buscar esa en concreto. Una vez que encuentras esa pieza en concreto, puedes ver cuánta gente la tiene, cuánta gente la quiere comprar y cuánta gente la está vendiendo. De manera que tú no solo puedes comprarla, sino que puedes ver todas las piezas que hay a la venta para elegir cuál es la que quieres de esa edición. Puedes tener un vendedor que está al lado de tu casa, con lo cual puedes querer ese, puedes tener un vendedor que está en el Reino Unido, a lo mejor puedes querer ese. Tú puedes elegir todas las unidades de ese disco, de esa edición que están a la venta, verlas todas en el estado en el que están. ¿Y qué pasa si lo que quieres es una pieza tan rara que nadie la quiere vender? Pues tú la puedes añadir a tu lista de deseos, es la caña. Eso lo que hace es que crea una alerta y cuando una persona pone a la venta una copia de lo que estás buscando, Discogs te avisa por si se la quieres comprar. Entonces está muy bien para esas piezas que has estado años de tu vida buscando y que no encuentras. Creas la alerta y es esperar a que alguien se digne a vender la suya. Puedes intercambiarte mensajes con el vendedor, lo cual es muy cómodo para aclarar algunas dudas del estado de la pieza o para pedirle una foto exacta de la pieza para ver el estado en el que está. Tú puedes intercambiarte mensajes con el vendedor y al final haces la transacción. Un poco como en Ebay, puedes pagar por Paypal, puedes pagar con otras cosas según el vendedor. El hombre lo mete en la caja, lo manda y una vez que lo ha recibido, tú confirmas que lo ha recibido y dices si está bien o no está bien. Y luego pues yo nunca me he tenido que meter reclamaciones en Discogs, tengo que admitirlo. Y el último punto, uno de los más complicados de Discogs, los discos no oficiales, piratas, bootlegs, promos, etc. Hay una relación de amor-odio en la comunidad de Discogs por los discos no oficiales. Porque, a ver, nos pasa a todos que cuando empiezas a ser un gran coleccionista, los discos oficiales no son tu problema. Tu problema son promos que nunca salieron a la venta, ediciones que oficialmente no existen, bootlegs, piratas, grabaciones de conciertos. Yo tengo que admitir que he vivido todas las etapas al respecto de este problema. Al principio no se ponían, pero había muchas quejas en muchos coleccionistas de que muchas de las piezas interesantes que queríamos comprar o que necesitábamos registrar eran piezas extraoficiales y las oficiales no eran lo que te daba valor, eran fáciles de localizar. Entonces se abrió la veda a meter todo ese tipo de material. ¿Y qué ocurrió? Que Discogs se llenó de porquería. Se llenó de piratadas, de copias de conciertos, de chapuzas... Todo el mundo registraba todo lo que se le ocurría y se convirtió en un cachondeo. Entonces Discogs cortó el grifo. Y ahora estamos en una etapa en la que se ha vuelto a abrir y que hay muchas piezas que no son oficiales pero que están registradas en Discogs. Pero, bueno, poco a poco se va encontrando un buen equilibrio en Discogs de cómo lidiar con el material no oficial. Es uno de los grandes problemas y una de las grandes disputas que hay siempre en la comunidad. ¿Cómo lidiar con todo el material no oficial? Y la última pregunta que a lo mejor os puede quedar por si acaso es ¿Están todos los discos y ediciones del mundo en Discogs? No, no lo están pero ya es raro que os encontréis con algo que no esté. Para que os hagáis una idea, se siguen dando de alta tantas cosas en Discogs que creo que el año pasado se dieron de alta como 100.000 piezas más aparte de las que ya había registradas. Cada día quedan menos piezas por registrar en Discogs con lo cual es muy raro encontrarte cosas que no están en Discogs. Pero todavía quedan, no está todo y no están todas las ediciones. Eso sí, por favor, si no estáis seguros no os pongáis a dar de alta cosas que no sepáis lo que son porque al final llenáis la comunidad de guarrería. Y no mucho más, espero con esto haber solucionado casi todas vuestras dudas sobre la comunidad de Discogs. A mí ni Discogs ni nadie me publicita ni nada, sino que es el estándar, es la mayor base de datos de coleccionistas del mundo con lo cual todos la usamos. Y creo que es importante porque es muy útil para mucha gente que no es gran coleccionista pero que está comprando, que empieza a comprar y que le va a ayudar a saber las valoraciones. Una cosa que me preguntáis muchos es si os puedo dejar mi perfil de Discogs. No, no os voy a enseñar mi perfil de Discogs. O sea, la colección de Discogs de una persona es muy personal y me da vergüenza enseñarla. Creo que es una de las cosas más íntimas que tengo, así que no os voy a dar mi perfil. Y no mucho más, la verdad. Espero haber respondido a todas vuestras dudas sobre la web de Discogs. Si tenéis alguna más, ponédmela en los comentarios. Últimamente he dejado de responder a los comentarios por problemas de trabajo que no tengo tiempo pero en esta, que suele haber muchas dudas, si tenéis dudas voy a intentar estar especialmente atentos para poder responder a vuestras preguntas. Así que, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo le dais al like, os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. ¡Venga!